Música Mi nombre es Juan Carlos Rivera Pechené, soy de aquí del territorio indígena de Jambaló, la vereda del Tablón. Actualmente me desempeño ejerciendo la labor o el cargo de coordinador del plan de vida Proyecto Global, un ejercicio que mandató la Asamblea en el Proyecto Global de la vereda del Maco, 146. Entonces en ese ejercicio estamos aquí, pues en estos tres días del mes de agosto y septiembre que hemos realizado la Asamblea del Proyecto Global, ha sido más de carácter informativo y decisorio. Puesto de que el 31 de agosto se convoca a la Asamblea en general para recibir un avance, un informe económico de lo que se ha plantado como plan de vida Proyecto Global, que tiene que ver con el sistema de economía propia. Entonces dentro de eso están enmarcadas las ocho líneas que el coordinador en su momento dio a conocer cómo está en funcionamiento y también pues teníamos también la toma de decisión que había que hacer con la parte de la educación, visto en que Jambaló atravesó una situación en la que en su momento el señor Aparicio Quitumbo, quien fue rector de la institución educativa, bachillerato técnico agrícola Jambaló, pues fallece. En vista de eso, pues las autoridades toman la decisión de realizar una asamblea en la cual hay que tomar la decisión de quién va a asumir el cargo y la responsabilidad como rector. Eso ha sido por el día de ayer, primero de septiembre, y hoy, pero el 2 de septiembre, pues está lo que tiene que ver con el avance y dificultades que está proyectado con salud. Entonces estamos con eso, contamos con la participación de la Chambalá aquí, güey, y sus delegados. Uno de los objetivos que se realiza esta asamblea es de carácter informativo, puesto de que las dos ponencias que se están realizando tanto en el núcleo económico como en salud, pues la asamblea está muy atenta, está muy presta a lo que están informando. De aquí salen unos compromisos que se va a hacer como autoridad de Cueco en Ejos de Jambaló, es hacer un recorrido territorial en el cual se va a llevar las preguntas, dudas y inquietudes que ellos generen a través de la participación, puesto de que Jambaló en su momento entra a un proceso que se llama redimensión del plan de vida, entonces mandatada también por las mismas comunidades. Visto de que hoy en día la población que contamos mayormente son los jóvenes, que de una u otra forma estamos influenciados de las tecnologías. En vista de eso, pues los mayores en su ejercicio de trabajar, pues ellos dejaron trazadas unas líneas en el cual ya la mayoría de nosotros a esta edad lo hemos caminado, lo hemos vivido, entonces lo que ya ahorita orientan los mayores y todo eso es de que vamos a entrar al proceso de remisión del plan de vida, es a proyectarnos a otros 10 o 20 años más de cómo va a ser la vivencia dentro del territorio de Jambaló, apuntándolo a los objetivos que tiene mucha juventud. Entonces a eso se ha encaminado, entonces el objetivo de esta asamblea que sale es ir, ahorita después de que se haga la programación, ir a cada una de las comunidades, y que sean ellas quien vayan a decir si es redimensión del plan de vida, es reestructuración o es revitalización de los procesos organizativos que tenemos aquí dentro de nuestro territorio como indígena de Jambaló. Bueno, actualmente la asamblea que se programó de carácter urgente, la participación ha sido muy activa, contamos con 750 participantes, ha sido el tope que ha logrado estar ahí, no ha disminuido, y pues nos sentimos satisfechos como Cueco en Ejus, porque esa es la participación que queríamos, porque son ellos quienes van a ir a las comunidades a orientar y decir qué tareas salieron y qué es lo que nos vamos a apuntar de aquí en adelante. No estamos ajeno a la vivencia que muchos de los territorios atraviesan, con lo que tiene que ver el conflicto armado, con lo que tiene que ver con lo de usos ilícitos, entonces Jambaló también ha sido uno de los territorios en el que atraviesan, actualmente pues tenemos el conflicto armado, tenemos el conflicto de usos ilícitos, en el cual pues es una tarea que como autoridad de Ejus, como Cueco en Ejus, hemos asumido, entonces creo que desde ahí vamos a partir y desde ahí vendrán todas las orientaciones que salgan, pero pues ya es la comunidad que van a decidir qué es lo que se vamos a hacer como territorio de Jambaló. La invitación que por lo general hemos dicho y hemos recalcado a muchos de los jóvenes es participar de los eventos que se realizan dentro del territorio, porque es en ella que se toman las decisiones y el proyecto global es una de las instancias máximas donde la decisión que se toma es la que se lleva a cabo en cada una de las veredas, entonces la invitación sería pues que jóvenes salgamos a los encuentros, participemos y más al llamado a lo que se va a hacer las autoridades de Ejus, el recorrido veredal, territorial, entonces hacerle la amplia invitación a todos, mayores, niños, jóvenes, mujeres, para que nos reciban en cada una de las veredas y poder sacar unos temas que en el cual pues nos sintamos satisfechos todos.